Aunque su PIB representa el 46% de todas las riquezas nacionales de los países de la OTAN, el gasto militar de Estados Unidos representa el 68% del total de los socios transatlánticos en su conjunto. El reparto de la carga en nuestra alianza no es siempre justo, destacó Stoltenberg. Ya comenzó la selección de departamentos de 1 y 2 dormitorios en Civic 2 y 3. Aprovecha un 7% de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el PIB con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic 2 y 3. Tu gran oportunidad en 1 y 2 dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción. La iridología es la ciencia que estudia el iris de los ojos, el cual revela el estado de nuestro cuerpo y sus debilidades. No muestra enfermedades específicas, sino que proporciona información antes de que aparezcan los síntomas. En Productos Naturales, señora Nena, usted encuentra este servicio con una atención seria y profesional. Productos Naturales, señora Nena. San Martín 851, Concepción. Reservas de hora al 41-221-2786. El objetivo de Trescento Ortodoncia es acercar la ortodoncia a las personas. Queremos que todos esos niños, jóvenes y adultos que siempre soñaron con tener fenillo tengan la oportunidad de hacerlo ahora en una clínica linda, que cuenta con tecnología de punta y, lo más importante, con excelentes especialistas en el área. Bueno, acá en la clínica de ortodoncia atendemos pacientes de distintas edades que quizás por condiciones económicas no podían tener acceso a la especialidad. En esta clínica los valores son bastante más convenientes, por eso les invito a acercarse a Trescento Ortodoncia. Te esperamos en Trescento Ortodoncia. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl. Casinos Marina del Sol. Este año, juntos, pura diversión. Necesitamos saber cuántos somos y quiénes van a ser parte de este gran equipo. Por este lado, ¿quiénes se animan? Yo quiero, porque nuestro país ha cambiado y necesitamos saber cómo hemos vivido. Yo quiero, porque es necesario saber cuánto hemos progresado para seguir creciendo. Porque en un Chile que crece y crece, como mi familia, quiero saber cuántos y cómo somos. Por eso, nos sumamos a esta tarea país. Te necesitamos a ti. Forma parte de este gran equipo. ¡Inscríbete ya para ser censista! Este 19 de abril, Día del Censo. ¿Alguien más se anima? Hola, ¿cómo están amigos de Canal 9 de BioVivo Televisión? Soy Gisar Laga y los invito a revisar todo el acontecimiento deportivo que ocurrió este fin de semana. Partimos con Universidad de Concepción. El cuadro del Campanil venció tres goles a cero a San Luis de Quillota en el Esterro a Rebolledo y se metió en la pelea por el torneo de apertura. Tempranamente, a los seis minutos, al espacio.